Lulitos, en el video de hoy, esta persona hackea a chicas que tienen Robux en la cuenta de Robux Oh my god, oh my god, es esa persona Si sigues así te dejaré sin nada Te apunto tu nombre para más tarde, te vas a enterar Está Luli03 Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en Adobe Otro día más y en el día de hoy os traigo un video muy interesante No voy a decir que el video va a ser divertido porque sinceramente tengo dudas de que lo sea Hace muchos días que vosotros me estáis dejando en comentarios que hay una hacker que ha vuelto a Roblox Yo no estoy muy informada de este tema, esta persona se llama Jenna, se llama a girl Jennifer su cuenta Y básicamente por lo que me estáis dejando en comentarios, esta persona hackea a chicas que tienen Robux en la cuenta de Roblox Y ha vuelto para volver a hackear, pero es que lo que os voy a decir no os lo vais a creer Es que esta persona está en este servidor La he encontrado en este servidor y yo quería grabar una batalla de mascotas Y estoy teniendo muchas dudas en el día de hoy porque quiero retarla Pero a la vez me da miedo por si la reto y se enfada y me hackea la cuenta Aunque bueno, si hackea cuentas de chicas que tengan Robux, pues en la mía no voy a conseguir mucha cosa porque soy bien pobre Pero, eh, sí, soy bien pobre, aunque lo dudéis, soy bien pobre Me he dejado todos los Robux comprando el dragón Chiro Bailari Pero la cosa, tengo miedo, sinceramente Es como que no me lo termino de creer Pero me dejaste tantos comentarios de que es verdad Que al final, yo no sé si es verdad o no es verdad Pero la cosa es que me está dando mucho miedo Dejadme también en comentarios, aprovecho este vídeo para dejarme un poquito la historia, ¿no? De cómo apareció esta hacker porque la verdad es que no entiendo nada Y sinceramente no sé si estoy haciendo bien grabando este vídeo porque no sé lo que va a pasar Pero sí, le vamos a retar a una batalla de mascotas Eh, a lo mejor subo este vídeo y ya no tengo cuenta Y a la hora estoy subiendo un vídeo diciendo que me han hackeado la cuenta Porque le he ganado la batalla y se ha enfadado O a lo mejor, como es hacker, tiene mascotas hackeadas y vegana a mí No se sabe, vamos a comprobarlo Y os voy a decir como siempre que podéis seguirme en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla ahora mismo, por mi canal de directos Que lo vais a pasar genial Que os unáis a mi chat de bot donde hacemos sorteos semanales Esta semana vamos a empezar un sorteo de dragón chino bailarín Así que tenéis que entrar todos porque el sorteo va a durar dos semanas Podéis conseguirlo totalmente gratis Que podéis, obviamente, suscribiros todo el mundo Que podéis también comprar mi libro junto con Luli de Rank Que en busca del gato mágico Que podéis seguir usando el Starcode Y que podéis dejar muchos likes en el día de hoy Como voy a arriesgar mi cuenta Porque la voy a arriesgar Porque puede ser que lo pierda todo en esta vida Por hacer este vídeo Me quiero un reto de 10.000 likes en este vídeo Lulitos, sé que podréis conseguirlo Y ahora sé que sí, sinceramente creo Que me voy a hacer un outfit aleatorio Por si por lo que sea me conoce esta persona Voy a ponerme de pelo este de aquí ¿Me gusta? No, la verdad es que no Porque el corte de pelo es como muy raro Y además me han puesto el pelo verde Y el pelo verde a mí no me convence Vamos a ver de ropa Esto de aquí Perfecto Y de pantalones Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Esto es de aquí Ahí está Perfecto Un top súper de salir de fiesta Con unos pantalones de pijama Increíble Vale, creo que le voy a añadir esta falda Para darle un poquito de gracia Y nos vamos a poner una cara No, estas caras no Que son de Robux Y no quiero que sepa que tengo Robux Voy a ponerme unas caras de aquí Vamos a ponernos esta de aquí Oh my god Oh my god Bueno, no es el mejor outfit que me he hecho en mi vida No lo es Pero bueno El caso Voy a ocultarme el nombre también Porque no quiero que me descubra Y además me da miedo De verdad, repito, me da miedo Y voy a ponerme Ahí está Que el nombre no brille Ahora sí que sí Os digo Esta persona la ha visto en el centro de Adobe No sé si será la original No sé si será una persona que es fan de esta chica Porque puede ser que tenga fans No sé por qué un hacker tendría fans así Pero bueno, el caso No sé si es fan y se ha vestido Pero yo me la voy a jugar Vamos a irnos al centro Y voy a ver si está por ahí Para decirle si quiere jugar Una batalla de mascotas Me la voy a jugar, lulitos De verdad, por hacer este vídeo Estoy jugándome mi cuenta Nunca mejor dicho Vale, a ver si la veo A ver, a ver, a ver A ver, vale De momento no veo nada Esta... Oh my god Oh my god Es esa persona Es esa chica con la cara así como rara Ah... Me das un poco de miedo Mira, a girl Jennifer Oh my god Eh... Vale, eh... Respiro muy fuerte Muy profundo Y voy a acercarme Voy a acercarme a esta señora Que además este chico también la ha visto Señora, cómo corre, eh Madre mía No para de correr Hola, buenas No sé si es española a todo esto Creo que antes estaba hablando en español Pero bueno ¿Querrías jugar una batalla de mascotas contra mí? Son divertidas Son guays Eh... Uy, 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 uy ¿Qué es esa cara? Pero... Pero ¿quieres jugar o no? Tengo miedo Sí, juguemos Más te vale que gane Porque si pierdo me enfadaré Y si me enfado Hackeo cuentas Eh... Ah... Ya, pero es que si te dejo ganar No tiene sentido Una batalla de mascotas Si te voy a dejar ganar Eh... Vale... Eh... Sígueme Sígueme señora Ahora, nos vamos al parque Donde hago las batallas de... Oh my god ¿Qué es ese movimiento? No puedo tomarlo en serio De verdad Uy, hay mucha gente ahí ¿A qué hago la batalla de mascotas en otro sitio? Es que además Si les enseño mi sitio secreto A lo mejor me encuentran a Donmi Cuando haga batallas No sé Es que hay un montonazo de gente Me da miedo Me da... Oh my god Mirad cómo anda Por Dios, qué miedo Qué miedo ¿Y qué le puedo sacar yo a esta persona? ¿Qué le puedo sacar yo a esta persona? Bueno Bueno Sabes jugar, ¿no? Tienes que sacar lo peor que tengas E ir subiendo el nivel Yo voy a apostarme ¿Qué me puedo apostar con una persona que es hacker? Lulitos No lo sé Algo... Algo negro que le pega Un... Un cervero, por ejemplo Un... Un cervero que te pega mucho Le pega mucho No porque tenga tres cabezas Ni sea morfa Que la verdad es que sacara un poquito Pero no es por eso Simplemente porque es negro Bueno, negro, grisáceo Y creo que pega bastante con su outfit Sinceramente Y un ojolote que no me gusta mucho Y desde que me lo pasé Y aquella cuenta Solo me ocupa espacio en el inventario ¡Jijiji! ¿Cómo? Me está dando mal rollo Me está dando mal rollo No me escondo Vale Pues empiezas tú Vamos a dejar que empiece Jennifer No vaya a ser que empiece yo Y tengamos un problema A esta persona No le llaman Jennifer Le llaman Jenna la hacker No sé por qué Jenna Pero es curioso Porque hace juego de palabras Jenna de Jenna De animal de Jenna En plan Jam O sea que bastante turbio Oh my god Y le ha puesto Le ha puesto cascos Y una gafa así Como rollo hacker Y es meganeón Madre de Dios Madre de Dios Vale Yo tengo otro Yo tengo otro ¿Vale? Mi turno ¿Vale Jenna? ¿Vale? Es mi turno Mi turn Más te vale que no saques más meganeones O te hackear en la cuenta Ya te he avisado Nadie puede ser mejor que yo ¿Qué ha pasado? Me han empujado y todo Oh my god Vale Bueno A ver Es que Bueno Vale No, no No me pienso dejar ganar No me voy a dejar pisotear Aunque sea una hacker Me da igual Vale Estamos en comunes Voy a sacarle A ver qué le podemos sacar Últimamente estoy consiguiendo Muchas meganeones Y neones Y cosas guays Porque realmente Ah se va Ah vuelve Vale Realmente como tenemos que hacer Muchas misiones de estas De cajas Pues estoy consiguiendo muchas Así que quiero sacar Alguna cosa nuevita Pero que Mira El zorro del desierto Zorro del desierto Meganeón A ver si tú tienes Jeje Míralo Míralo bien Míralo bien Jennifer No te enfades mucho Pero míralo bien Está lindo el meganeón El zorro del desierto Sinceramente le doy un 10 Me gusta bastante A ver si tiene Oh Jenna no quiero enfadarte Pero mi zorro Es mejor que tu zorro Y eso significa que yo soy mejor que tú Pero no hace falta que me haques por eso Simplemente es una batalla Estamos jugando Es simplemente Un juego Vale Jeje Es divertido Pero es un juego No pasa nada ¿Verdad? No pasa nada Porque te haya ganado una ronda ¿Verdad? No hay problema ¿Verdad? Qué lástima He visto tantas de estas en meganeón Pero nunca me las paso a esta cuenta Bueno Al menos ya sé dónde conseguir otra Si sigues así Te dejaré sin nada Eh Ah Madre de Dios Estoy metiéndome en un lío Sinceramente Bueno Tu turno Estoy un poquito Estoy un poquito shockeada Sinceramente Vamos a ver qué saca Lepardo de las nieves ¿Qué le pasa? ¿Por qué todas están vestidas tan raras? Están muy extrañas Vale Yo lo tengo en Meganeón también Jennifer de verdad Te lo juro Eh No quiero problemas De verdad Es solo Es solo un juego En serio De verdad Jennifer Eh Jenna Como te quieras llamar No te enfades Por favor O sea O sea que eres una chica Y tienes robux Y muchos bugs Y mascotas Vaya Mañana te llevarás Una sorpresita Ay que maja Que me va a dar una sorpresa Que simpática eres Muchas gracias Espero que la sorpresa No sea hackearme la cuenta Bueno Mi turno Vamos a ver Vamos a ver Que le saco Me ha puesto un hashtag Así que creo que iba por un emoticono De no te flipes Vale A ver Poco como Mira Me mueren caras enfadadas Voy a sacarle un raro A ver que tenemos de raro La vaca Meganeón Que me encanta Y nunca la suelo sacar Pero es maravillosa Ahem Vaca Meganeón Vaca Meganeón ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿O no te gusta Jennifer? ¿O no te gusta lo suficiente Cuando solamente la tienes En versión normal? Oh vaya Menos mal que es un juego Y nos lo estamos pasando bien ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Que nos lo estamos pasando muy bien? ¿A que te estás divirtiendo? No me gustan las vacas Pero creo que la tuya Quedará bien en mi inventario Me lo estoy pasando mal Porque no me gustan las chicas Que gastan tanto ¿Te arrepentirás De tener tantas Megas? Eeeh Ahem Bueno vale La verdad es que me da igual No creo que me hackee la cuenta La verdad Estoy totalmente Estoy ya pensándolo En frío Y no creo que esta persona Me vaya a hackear Así que estoy No en verdad No estoy tranquila Y si me hackea de verdad Una abeja Ostras Yo solamente la tengo en neón Ostras Que buena eres Increíble Me has ganado Me has ganado Me has ganado esta ronda Hay que motivarla Que si nos enfada Y tenemos problemas Y yo quiero todo Menos problemas Claro que te he ganado Por algo si la mejor Si no quieres que me enfade Déjame sacar la mascota a mi Porque tengo una legendaria Que no podrás superar Y quiero ganar ya Pesada O si no O si no que Me va a hackear Bueno vale Ha dicho que tiene solamente una legend Ah porque tengo una legendaria Que no podrás superar Bueno segurísimo Segurísimo Que no voy a poder superarla Venga vale No se si me has leído Vale Es el dragón lavanda Lo tengo en neón Ostras Si se lo saco se va a enfadar Bueno Tiene Tiene una sandía en la cabeza Es neón Esto Esto Bueno Bueno Sí Eso No me creo que tengas esta mascota en neón He mirado tantas cuentas Solo para encontrar uno Me apunto tu nombre para más tarde Te vas a enterar Starlully03 Sí Ese es mi nombre Starlully03 Muy bien apuntado Sí Bueno Se lo ha apuntado mal Obviamente no soy Starlully Soy señorita Lully Así que nada Que disfrute hackeando Ostras no Pero va a hackear a otra persona Bueno no Yo creo que es fake Igualmente Starlully03 Si estás viendo este vídeo Si hay alguna Starlully03 Viendo este vídeo Que se pasen las cosas a otra cuenta Por lo que pueda pasar En fin Que espero que os haya gustado Un montón esta batalla La verdad es que lo he pasado bien Aunque lo he pasado con un poquito de miedo Sinceramente Quiero de comentario Llena la hacker Pero no demasiado En comentarios Porque no ha tenido mucha cosa La verdad Pensaba que iba a tener Mejores mascotas Pero me ha sorprendido Para mal La verdad que dejéis un montón de likes Que me sigáis en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla ahora mismo Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao chao Mua Chau 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 Chau